El Palacio de Justicia está en llamas. Se están quemando los expedientes que nos inculpaban, los magistrados que nos querían extraditar. ¡Así es que se celebra cuando se corona! En la toma del Palacio de Justicia todos perdimos. ¿Pero quién es realmente el único, el único que sacó partido de todo esto? Escobar. ¿Ese Naranjo me tiene mamado? Claro. ¿Y usted está pensando en matarlo? Pues sí. A Naranjo le vamos a disparar de cerca. Máximo una cuarta. Vamos a volar la cabeza. ¡Tila, tila! Me dejó un recuerdito para toda la vida. Y hoy se lo voy a cobrar. ¡Ya! Vamos a entregarle a los gringos a nuestro primer extraditado y así el presidente tenga alza dinero o no. Él quiere demostrar que esto va en serio. ¿Vamos a capturar a Carlos Leder en la hacienda Nápoles? Nápoles es muy grande. Hay turnos y rutas de vigilancia que están marcadas aquí con unas X. Lo único que tenemos que hacer es salir por aquí. A usted lo va a matar Pablo Escobar. Véngase conmigo. Nos tenemos que escapar. En cualquier momento van a entrar ahí y nos van a matar a los dos. No solamente a usted. ¿Ustedes quiénes son? Quieto, Policía Nacional. Quieto. ¿Por qué carajos me muestras todo esto? Pues porque si vos y yo vamos a andar de pipí jodido, es mejor que no tengamos secreto. Usted está defendiendo a ese delincuente. Si el gobierno quería una mejor respuesta, debió negociar con Escobar. Tenemos que hacer algo con el mexicano. Y con Escobar. Y si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer ya. Cubres con tu vida, marica. Paga después. ¡Papá! ¡Papá, un helicóptero! Putos policías de mierda. ¡Fáltale un rafagazo, mi cabo! ¡Hijos de puta! Y pues al mayor Naranjo hay que darle las gracias. Está haciendo el curso para coronel. Que hacienda. Y luego lo sacamos del país. Si no es más... Hay más. Mañana se entrega Pablo Escobar. Escobar se fugó de la cárcel hace tres días y nadie sabe dónde está. Coronel Naranjo se encuentra en Argentina. Lo queremos al frente de la inteligencia. ¿General Silva? Sí, claro. Estoy dispuesto. Adelante. ¿Y esto qué es? Una reserva que hice para usted. Pero siga. Siéntese. ¿Estamos celebrando algo? No. No. х